Yo creo que la conferencia fue en un gran panel acerca de las posiciones de distintos sectores de la sociedad civil, de Argentina y de la región en general. Y yo creo que es muy importante el diálogo entre los distintos sectores, diferentes sectores. Y aquí algunas conclusiones ya se han planteado acerca de las limitaciones de la economía verde. Me parece muy claro para todos los presentes que la economía verde no es la solución para todos los problemas que nosotros estamos planteando. Y también la importancia de la dimensión social del desarrollo sostenible como un contrapunto a algunas visiones que tenden a enfatizar los aspectos ambientales en detrimento de los dos otros pilares de desarrollo. El económico y el social. La OIT considera que la economía verde es necesaria pero no suficiente. La economía verde es una precondición para la construcción de desarrollo sostenible porque es necesario desarrollar las actividades económicas de bajo impacto ambiental. Pero no es suficiente porque solamente con la economía verde no vamos a resolver los problemas sociales que están planteados en este momento en el mundo. Y tampoco los problemas económicos. La economía verde no presupone un cambio de modelo de desarrollo que es muy necesario desde el punto de vista de la OIT. Entonces es necesario promover este cambio no solamente de los padrones de producción y consumo, sino de todo el modelo de desarrollo que se practica actualmente. ¡Suscríbete al canal!